¿Cómo se está trabajando con la Comisión de Hacienda? ¿No estarían dispuestos a aprobar este nivel de aumentos? Sí, bueno, básicamente lo que hay es un mensaje del Ejecutivo en cuanto hay un pedido puntual de incremento de tributos tanto en tasa general de inmuebles como derecho de registro de inspección. Eso, como vos bien decís, es un tema que se viene trabajando desde hace más de un mes, tratando de buscar los mayores consensos que se puedan lograr en cuanto a lo que pide el Ejecutivo. Claro, la oposición no está cerrada en esto, sino que entienden que tiene que haber un acomodamiento de los tributos locales porque hay programas que impulsan ellos mismos, que deben ser financiados y entendemos que es una herramienta, obviamente, el incremento de los recursos municipales. Lo que hace a tasa, que era un poco lo más discutido, tasa general de inmuebles, ellos han tenido algunas opiniones, algunos criterios, bueno, que fueron todos tenidos en cuenta y que, bueno, básicamente no contempla las aspiraciones del Ejecutivo. Entonces, estamos buscando los mecanismos de que, si bien entendemos la postura de ellos, entendemos también que el Ejecutivo necesita los recursos. Se trabajarán en líneas alternativas de financiación porque ellos están proponiendo hasta un tope, tengo entendido, en un 80%, que eso implica 3 millones y medio de pesos menos para el municipio. Bueno, entonces vamos a buscar otros canales de financiación, ellos van a acompañar, están de acuerdo en que se deben buscar otras alternativas, ya sean provincia o nación, modificaciones de índices de coparticipación, reintegro, subsidio, la forma que se quiera, pero bueno, el Ejecutivo va a contar con esos recursos, debe contar con esos recursos y que, bueno, veremos cómo se financia esa merma, que es la postura que está teniendo la oposición y que obviamente son mayoría. Así que, bueno, estamos encaminados en eso, estamos bastante encaminados, bastante cerca de lograr un consenso generalizado. Y, bueno, veremos a ver la semana que viene qué es lo que ocurra.